En el Instituto Cervantes, solo rodeada de salvajes, vino un catalán importante, lo enviaron para mí. Yo soy el ambiente de una pista, pero el vino es solo para mí. En el Instituto Cervantes, solo rodeada de salvajes, vino un catalán muy guapete, me lo llevé a dormir. No sé qué contaba de hacer, pero el vino es solo para mí. Por mí.